Muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse a este viernes de Soluciones Sostenibles, espero que me estén escuchando bien. Este espacio es creado por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible para compartirles a ustedes información relevante en relación a la construcción sostenible. El día de hoy tenemos expositores que nos van a hablar sobre la guía de reingreso seguro y créditos piloto Lead Seguridad Primero. Nos va a acompañar María Alexandra Cardona, que es la líder de desarrollo de negocios del GBCI, Lucas Pérez, que nos va a hablar de Greenloop y de macro nos acompañan Katherine Socha, jefe de seguridad y salud en el trabajo, y Rosemary Morales, jefe de sostenibilidad. Les doy la bienvenida, de nuevo muchas gracias, por favor a los asistentes los invito a dejarnos sus preguntas en el box de preguntas del panel de control del GoToWebinar. Y bienvenidos a todos, muchas gracias. Les cedo la palabra a María Alexandra Cardona. Vale, bueno, muchas gracias Tatiana por abrir este espacio para que Macro pueda contarnos desde su experiencia cómo ha sido trabajar con Lead, el tema de respuesta hacia los protocolos de bioseguridad desde COVID y cómo con Greenloop han logrado implementar todo el tema de los créditos piloto de seguridad. Primero, que son las respuestas que dio el USGBC ante la situación de la pandemia. Nuevamente me presento, soy María Alexandra Cardona, arquitecta y líder de desarrollo de negocios del GBCI en Colombia, y hoy les voy a hablar un poco desde la perspectiva de cómo el USGBC y el GBCI han abordado todo este tema de los créditos piloto de seguridad. Primero, en respuesta a la situación de la pandemia. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Entonces, digamos que todos estos temas de los créditos piloto pueden ser abordados en edificios que estén certificados o que se estén recertificando o que se encuentren en proceso de recertificación y lo pueden abordar a través de la categoría de innovación. Los pueden utilizar en proyectos que se encuentren en Lead BDMAC o en Lead en operación y mantenimiento. Entonces, la idea es que son, digamos, un complemento a lo que ya las edificaciones están haciendo en el país alrededor de los protocolos de bioseguridad para ofrecer un reingreso seguro y confiado a los espacios. Dentro de toda la estrategia que generó el USGBC en el año 2020, diseñamos todo un plan en donde hablábamos de gente sana en espacios sanos nos genera una economía sana. Entonces, la idea es que justo luego ya en marzo llegó la pandemia y todo esto coincidió para enfatizar la renovación por la importancia de las operaciones saludables y sostenibles en edificaciones existentes. Entonces, esto se vuelve ahora, pues, obviamente aún más relevante. Ya iniciamos el segundo año de esta situación y aquí, por lo menos en el país, estamos tratando de controlar el tercer pico. Y, sin embargo, para nosotros en el país, los temas de salud y bienestar siempre han sido muy importantes dentro de lo que tiene que ver de mejores prácticas en términos de sostenibilidad. Entonces, la idea es que hoy vamos a aprender de macro cómo se pueden utilizar estos créditos piloto en los proyectos, ya sean registrados y certificados. Seguramente van a seguir viniendo nuevos créditos y nuevas implementaciones que toman más relevancia de acuerdo también a las resoluciones que va sacando el Estado colombiano para implementarlo. Por ejemplo, el año pasado, los temas de control de calidad del aire, como una resolución de Colombia, no estaba planteada y hoy, ya hace un mes aproximadamente, salió la resolución 223, en donde exigen los temas de calidad del aire, que ya nosotros y los edificios que trabajan LIT tenían este monitoreo y este beneficio. Entonces, el primero de estos créditos es todo el tema del reingreso seguro a los espacios del trabajo. Entonces, aquí es una herramienta, lo que vamos a encontrar es una herramienta que lo que permite es evaluar y planificar ese reingreso, así como para medir el progreso una vez que el espacio ya está ocupado. Entonces, lo que nos va a permitir es generar, identificar, digamos, cómo se puede evaluar el edificio después de un periodo de baja ocupación. Y este aspecto se vuelve, digamos, importante y aquí vamos a dejar una herramienta, y es la herramienta que generó la Asociación Internacional de Arquitectura, de cómo debe, digamos, tenerse ese espacio preparado para ese reingreso seguro de esas edificaciones. Y la idea es que se cree un plan de gestión y operaciones en donde se planee la preparación del edificio o el espacio, la preparación de la fuerza laboral, tener los controles de acceso, manejar todos los temas de distanciamiento social, todos los temas de limpieza verde, reducción de puntos de contacto y la comunicación de todos estos protocolos. Y la idea es poder tener, digamos, como unas encuestas o un registro diario en donde se tenga la mirada del área administrativa y también se tenga la mirada de quien ocupa ese espacio con preguntas similares a las que están aquí. Y más adelante vamos a ver cómo en la guía de reingreso seguro o re-entry en ARC, que es una plataforma que permite el monitoreo de edificaciones existentes, estén o no estén certificadas, también generó este módulo para poder apoyar la trazabilidad de los protocolos de bioseguridad. El segundo protocolo... Perdón, no estamos viendo tu pantalla, no sé si nos estás proyectando. No la estamos... Sí, no puede ser. Qué pena. Listo, aquí está. Ya la están viendo. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, entonces continúo. Bueno, ahora voy a hablarles del segundo crédito piloto que tiene que ver con los temas de limpieza y desinfección. Entonces, en estos temas de limpieza y desinfección, digamos que la idea es que, pues aquí no se vaya a sobresanitizar y sobrehigienizar esos espacios y se trata, pues, de tener los productos adecuados para poder surtir estos procesos especiales que hay alrededor de los productos de limpieza frente al COVID. Y lo otro es que también se proporcione educación a quienes van a implementar estos productos, o sea, a la persona que va a aplicar estos productos y también estar muy pendientes de su salud, la salud de los ocupantes y los visitantes. Alrededor de esto, digamos que hay que tener en cuenta la consideración de los productos como tal y sé que, pues, Katherine y Rosemary junto con Luis Carlos nos van a explicar un poco más allá. Igualmente en el chat les vamos a entregar información para que vean qué es lo que pide LIT frente a estos productos como lo que es la EPA, que es la Asociación de Protección Ambiental en Productos de Limpieza y Desinfección. Entonces vamos a ver un procedimiento de selección de productos, procedimientos de limpieza, protección para el personal, formación del personal y también los temas de educación al ocupante que muchas veces no es tenido en cuenta. Y el tercer crédito piloto tiene que ver con todo el tema de revisar los sistemas de agua potable. Definitivamente con toda esta situación de que de repente tenemos bajas ocupaciones y volvemos otra vez a picos de ocupación, lo que queremos es reducir los riesgos de exposición de los ocupantes en aguas en cuya calidad se vea degradada debido a que los sistemas pues están cambiando de flujos y demás y se generan estancamientos, entre otros. Entonces la idea es que se utilice el protocolo del estándar de ASHRAE 188 de 2018 para hacer pruebas de calidad del agua frente a la legionela y otros elementos tóxicos como puede ser el plomo y entre otros. Y la idea es que hay un paso a paso para seguir estos requisitos y la idea es pues primero abordar la calidad del agua del suministro de agua comunitario, o sea desde la red como tal, abordar la calidad del agua dentro del edificio, hacer las pruebas necesarias y hacer mantenimiento regular de los sistemas de agua del edificio. Y finalmente, en cuanto a estos créditos pilotos, aquí vemos todo el tema, digamos toda la intención de manejar la calidad del aire y promover las mejores prácticas para gestionar la calidad del aire dentro de los edificios durante los tiempos de pandemia y minimizar la propagación. Entonces, como les decía, recientemente salió en Colombia ya la resolución 223 en donde también ya se vuelve obligatorio vigilar estos temas de calidad del aire. Y pues aquí vamos a manejar unas tasas de renovación de aire, tasas de infiltración, tasas de ingreso del aire exterior y también temas de manejo de filtros de los mismos equipos. Les dejo acá en los enlaces también en donde pueden encontrar todos estos créditos y aprender un poco de qué se tratan los créditos piloto en LEED. Y aquí está el enlace de todo, absolutamente todo lo relacionado con el manejo de COVID frente al proceso de certificación para los proyectos que están surtiendo el proceso, los tiempos de evaluación también se han modificado para que puedan, digamos, entender cómo debería ser. Aquí lo pueden encontrar. Y también les compartimos los recursos de la Asociación Internacional de Arquitectos en donde pues nos hablan de todo ese nuevo diseño de espacios frente a los tiempos de pandemia. Para finalizar, les comparto también el enlace del módulo de re-entry. Ya esta guía está en español también y esto puede ser para edificios que no tengan nada que ver con LEED como también para edificios que tengan que ver con LEED y también entrega puntos hacia la calificación. Y el cambio básicamente va en donde antes solamente veíamos emisiones de CO2 y compuestos orgánicos volátiles en temas de calidad del aire y teníamos una encuesta para saber el nivel de satisfacción de los ocupantes. Esto en ARC. Y ahora en el módulo de ARC re-entry vamos a manejar una serie de encuestas para el área administrativa y de operación y mantenimiento de la edificación enfocada en sus protocolos de bioseguridad para un control absoluto y trazabilidad absoluta de esos protocolos. Y también manejamos una serie de encuestas en donde buscamos recibir o buscamos que el facility management reciba una retroalimentación del ocupante porque muchas veces el área administrativa y operativa no se da cuenta de lo que está pasando en un espacio que puede ser tan grande como una tienda de macro. Y por la tercera medición que hacemos tiene que ver en términos de calidad del aire en donde ARC les da los indicadores de calidad que deben tener en temas de emisiones de CO2 pero ya no pensando en solo la calidad del aire sino en cómo el cuerpo humano es resistente a la transmisión del virus en ciertos parámetros de concentraciones de CO2, de concentraciones de compuestos orgánicos volátiles, también damos indicadores de humedad relativa que pues son muy importantes y todo lo que tiene que ver con material particulado como digo enfocado a qué tan resistente es el cuerpo humano a la transmisión del virus. Nuevamente más información de todo lo que tiene que ver con LIDEN versión 4.1 que es la versión más reciente y también aplican para la versión 4 e inclusive para proyectos que estén trabajando versión 2009. Para mantenerse más informado aquí digamos pueden suscribir sus correos electrónicos y recibir información de manera permanente del USGBC y bueno agradecerles el tiempo, el espacio y pues le doy la palabra a Lucas. Lucas, coordinador de proyectos de Greenloop, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por querer compartir y traer a Macro para que compartieran su experiencia en la implementación de esos créditos pilotos de seguridad. Primero, que quiero decirles que es de las primeras empresas comerciales que ha logrado con éxito esta implementación a nivel de Sudamérica. Bienvenidos y muchísimas gracias. Hola María Alexandra, muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si están viendo ya mi pantalla, por favor? Perfecto. Listo, gracias. Bueno, como Alexandra dijo, mi nombre es Lucas Pérez, soy coordinador de proyectos del equipo de Greenloop y he estado abacado pues de la coordinación de las certificaciones de los últimos proyectos de Macro. El objetivo de hoy es presentarles un overview de cómo el proyecto de Macro Valle de Upar abordó el crédito de Safety First, Cleaning and Disinfecting Your Space y cómo lo logró. Como dijo María Alexandra, ha sido uno de los pocos proyectos a nivel mundial que ha logrado esto. Entonces, pues queremos compartirle nuestra experiencia, saber, digamos, los retos, cómo fue que abordamos el crédito y cuál ha sido la experiencia del staff de Macro respecto a este tema. Listo. Primero que todo, para los que no nos conocen, sé que muchos conocen la empresa de Greenloop, pero pues queremos presentarnos. Greenloop es una empresa radicada en Colombia. Empezamos en el año 2009 y somos consultores expertos en la industria de la construcción sostenible, eficiencia energética, energías renovables y consultoría, procesos de certificación en sostenibilidad. Somos un equipo altamente calificado, tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos analistas en finanzas, arquitectos y ingenieros en diferentes especialidades que nos permiten brindarle consultorías adecuadas a nuestros clientes, permitiéndoles lograr sus objetivos a unos costos adecuados. Actualmente ya tenemos 60 proyectos certificados LEED, dentro de eso muchas tiendas de Macro y tenemos otros 42 procesos en certificación en este momento. También queríamos contarles a ustedes un poquito qué es un crédito piloto, digamos, qué función tiene dentro de la certificación LEED y es un mecanismo a través de cuál el USGBC hace que el sistema sea más dinámico. Es una categoría, es unos créditos dentro de la categoría de innovación donde cualquier persona o miembro del USGBC puede proponer créditos nuevos. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Digamos, los créditos de Safety Fire fueron propuestos por un equipo interno del USGBC y el objetivo de estos créditos, el que lo proponga tendrá que definir una intención en términos de sostenibilidad, unos requerimientos mínimos, que son los que vamos a ver un poquito más adelante y de la cual también ya nos habló María Alexandra, los cálculos y los requerimientos de documentación y los estándares a los cuales tenemos que cumplir, que también fue, digamos, uno de los requerimientos más importantes que vamos a ver más adelante. Bueno, y Safety First Credit, digamos, un poco pues complementando lo que ya nos contó María Alexandra, el año pasado, en el año, en mediados de abril, mayo, el USGBC sacó un paquete de créditos piloto con el nombre de Safety First Credit, que eran un paquete que buscaba la respuesta a la pandemia generada para el COVID-19. Dentro del primer paquete que ha venido cambiando y pronto el USGBC va a tener un nuevo paquete de modificaciones de nuestros créditos, encontramos estos seis que tenemos acá, que María Alexandra ya nos habló en general de algunos. Tenemos el de Clearing and Disinfecting Your Space Credit, que es el que vamos a profundizar, que fue el que logramos en el crédito, en el proyecto de MacroValley of Park. El crédito de Re-Enter Your Workspace, de Building Ware System, que es Re-Commissioning, que ya María Alexandra nos habló en detalle, al igual que Managing Indoor Air Quality During COVID-19 Credit, en Social Equity and Pandemic Planning and Pandemic Planning Credit. Digamos, ustedes, los globales, si ustedes quieren entender un poquito más de cada crédito, pueden entrar a la página. Los dos últimos están enfocados más al impacto en las comunidades, digamos, de cómo podemos reducir el impacto en diferentes clases sociales. Entonces, digamos, los dos últimos están enfocados a esos temas principalmente. Bueno, y ahora sí hablemos un poquito del crédito que logramos, que fue el crédito que les comenté, de Clearing and Disinfecting Your Space. ¿Y qué tiene como objetivo? Digamos, el objetivo principal es definir unos protocolos de limpieza y desinfección efectivas para el COVID-19. Durante el proceso de reapertura que tuvimos en las cuarentenas obligatorias que tuvimos el año pasado y ya durante la operación que hemos mantenido desde que abrimos. Estos protocolos buscan lograr esa desinfección minimizando el impacto de los productos de limpieza, tanto en el staff de macro en este caso, en los ocupantes y visitantes del edificio, y también reducir el impacto en el medio ambiente. Digamos, a veces nosotros no nos damos cuenta de que muchos de los productos de limpieza que nosotros utilizamos a diario tienen un alto impacto en su ciclo de vida, desde su generación hasta su disposición final en el medio ambiente. Entonces, este crédito también busca atacar esos dos puntos principalmente. Si ustedes entran a este crédito, tenemos una gran lista de requerimientos, pero nosotros lo definimos en cinco puntos principales. La primera fue la selección de los productos, los procedimientos de limpieza y desinfección, la protección de personal y de limpieza que incluye el manejo de los elementos de protección personal, el entrenamiento de personal y la educación de los ocupantes. Entonces, más adelante, teniendo en cuenta estos cinco puntos, les vamos a contar cómo fue que los abordamos. Ahora le voy a dar la palabra a Rosemary Morales, hace parte del equipo de Macro, que nos va a contar un poco del plan de expansión de Macro y cómo involucraron a LID dentro de sus políticas. Gracias, Lucas, y bueno, buenos días para todos. Bueno, Cacil, antes de entrar un poco en materia de cómo fue nuestra experiencia, si queremos contarles un poco de cómo esto hace parte de la estrategia para Macro, para quienes no nos conocen, Macro Colombia hace parte del sector retail, pertenece al holding holandés SHB, y pues es la única unidad de negocio que se dedica a todos los temas de retail. Estamos enfocados al modelo de negocio de Food Cash & Carry, pero pues también con una alta participación de nuestros clientes individuales, muy cercanos también ya a lo que es el retail para familias. Macro actualmente tiene presencia en 15 ciudades y tenemos 22 tiendas. Y bueno, digamos que todo el plan de expansión de Macro arrancó en 2016 con nuestra tienda Poblado, y desde ese plan de expansión dejamos como una política, algo que fuera declarado y que se mantuviera en el tiempo, que todas nuestras tiendas nuevas o las tiendas remodeladas iban a tener la certificación LID. Entonces, para eso buscamos al mejor aliado en el mercado y pues hemos estado con Greenloop caminando en este camino de la certificación LID durante ya varios años, como Lucas lo mencionaba, ellos son los que nos han estado asesorando en todo el proceso y bueno, ya vamos a ver los resultados de cuántas tiendas tenemos. Hasta el momento hemos alcanzado nuestro objetivo, que es el 100% de tiendas nuevas o remodeladas con certificación LID. Contamos en este momento con 8 tiendas certificadas. De esas tiendas certificadas, el 50% están en categoría oro. Una está en categoría platinum. Tenemos dos en categoría plata y una en categoría certified. Ustedes pueden ver ahí los diferentes categorías como que tenemos de certificación, para diseño y construcción. Operación y mantenimiento, que es nuestra tienda Tunja, que tiene certificación en nivel oro. Y tenemos otra también en sector retail, que es una que tenemos dentro de un centro comercial. Entonces, digamos que no importa el lugar donde se ubique, el tamaño o el reto que nos implique la tienda, siempre la apuntamos a obtener nuestra certificación. Que tenemos en proceso dos tiendas, Macro Alto Prado, que es la última tienda que aperturamos en Barranquilla, hacia diciembre del año pasado, hacia octubre, perdón, de diciembre del año pasado. Y Macro de Avenida Boyacá, que es una tienda que se está remodelando, y pues también va con certificación LID. ¿Quieres darle a la siguiente, Luca? Bueno, Macro Valladopar, esta fue nuestra última tienda certificada. Esta logró su certificación en octubre de 2020, y bueno, pues con esto empezamos a solicitar la ayuda de Greenloop, para ver cómo podíamos nosotros certificarnos en este crédito piloto, que ya les han comentado un poco de Safety Pit. Realmente es nuestra primera tienda certificada con este crédito piloto. Esperamos pues también Alto Prado y Avenida Boyacá, que son las tiendas que vienen en curso de certificación, pues también alcanzar este estándar y lograrlo. que fue de pronto uno de los componentes que más nos ayudó a alcanzar la certificación de este crédito piloto. Bueno, como ustedes vieron anteriormente, ya tenemos una tienda Tunja, que es una tienda que no se remodeló por completo, que tal cual como están sus instalaciones, fue certificada LID, que es la que tenemos en operación y mantenimiento. Y esto nos ayuda a realmente demostrar que todos los procedimientos, protocolos, capacitaciones que nosotros realizamos, se hacen de manera transversal para todas las tiendas. No es un proceso único para las tiendas LID o para una tienda en específico, sino que es un proceso que va transversal a toda la organización. Entonces, pues esto también digamos que fue algo de lo que nos ayudó, o lo que nos impulsó para alcanzar la certificación. Y bueno, la tienda Valle de Upar alcanzó su certificación en nivel Certified. Listo, Rosemary, muchísimas gracias. Entonces, ya ahorita sí, ya vamos a empezar a hablar directamente de cómo el equipo del proyecto abordó el crédito de Climbing Desinfecting Your Space. Y entonces empezamos con lo siguiente. Entonces, como les comentó Rosemary, durante el proceso de certificación, pues nos llegó el COVID-19, aproximadamente en marzo del año pasado. Nosotros estábamos, casualmente ya habíamos enviado el preliminary submission de este proyecto. Y el crédito de Certified lo documentamos para el final submission, digamos para que se den cuenta de cómo fue el tema con el COVID. Entonces, cuando llegó el COVID, estuvimos hablando con macro y tuvieron que implementar unas estrategias adicionales. Entonces, ahí fue cuando definimos estos cinco grandes categorías, cinco puntos que ya hablamos anteriormente, que es selección de productos, procedimientos de limpieza, protección de personal, entrenamiento personal y educación de ocupantes. Después de revisar todos los requerimientos, definimos, dividirlos en dos categorías. Los primeros son los requerimientos generales y los segundos, unos requerimientos específicos al COVID-19. Entonces, cuando ya definimos esas dos categorías, definimos dos estrategias para poderlos abordar. El primero está muy relacionado a lo que dijo Rosemary, que nosotros ya tenemos, aunque solo tenemos una tienda certificada en macro en operation and maintenance, las políticas se están realizando a nivel transversal en toda la organización. Entonces, esos requerimientos generales los íbamos a adoptar con esas políticas, ya les comentamos cómo, y los requerimientos específicos al COVID con el protocolo de bioseguridad de COVID-19 desarrollado por las tiendas de macro. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de la primera estrategia, que es el tema de la certificación LEED y BOM, y es que nosotros, como les comenté, ya teníamos una política definida. Entonces, ese fue un gran paso para poder lograr la certificación dentro de esa, para lograr el crédito, qué pena, dentro de esas categorías teníamos ya unos criterios para la selección de materiales, que si ustedes ven los requerimientos del crédito, es lo primero que nos aparece, que es un gran listado. Nosotros ya estábamos cumpliendo con eso, nosotros ya teníamos definido el uso de los elementos de limpieza Green Seal, UL Ecologo, teníamos ya definidos el uso de papeles certificados únicamente de FSC, entonces realmente esto fue un gran paso en la dirección, tener esta certificación de LEED en todos los proyectos. También teníamos la definición de las guías para la compra de estos productos de limpieza. Ya nosotros, el macro ya tenía definido que los productos de limpieza deberían priorizar la salud de los ocupantes y reducir el impacto en el medio ambiente, que son los dos primeros puntos que ustedes ven aquí en esta diapositiva, y definía una política adicional que, que inicialmente se iban a usar productos ARO, que es otra gran noticia para, digamos, por parte de macro, que la marca propia de macro, que se llama ARO, tiene muchos productos de limpieza certificados de prevención. Entonces, dentro de esa política ellos definían, como prioridad vamos a utilizar nuestros propios productos, que tienen altos estándares de sostenibilidad, pero en dado caso que estos productos no nos cumplan, ellos ya tenían definido que tenían que buscar materiales por fuera, digamos, por fuera de ARO, que sí cumplieran con estos requerimientos de sostenibilidad. Entonces, estas cosas nos permitieron implementar muy fácil inicialmente la selección de productos, porque pues macro ya los tenía, y además si necesitamos algo adicional, ya hacía parte de sus políticas internas. También teníamos, entonces, dentro de esas políticas teníamos un programa de entrenamiento para el personal de limpieza. Entonces, aquí pues les muestro rápidamente, pero en resumen ya teníamos definido el entrenamiento básico de limpieza, los requerimientos de entrenamientos, retroalimentaciones del staff al equipo de macro, estrategias para la reducción de toxicidad de químicos en actividades de limpieza y guía para el almacenamiento de productos de limpieza. Entonces, con esta política ya teníamos un gran avance de cómo se, para poder lograr el crédito. La segunda estrategia ya eran los requerimientos específicos al COVID-19. Entonces, el año pasado el Estado colombiano pues definió la resolución 666 de 2020, que era una resolución que nos definía qué protocolos deberían cumplir todas las tiendas de retail para poder hacer su reapertura durante la cuarentena del COVID-19. Para poder reabrir las tiendas, tendrían que presentar a las autoridades locales este protocolo pues para autorizar su reapertura. Macro, pues ahorita les vamos a mostrar en detalle parte de este protocolo, pero entonces Macro construyó este protocolo también siguiendo los requerimientos del CDC y del EAPA Reopening Guidance y definió muchos capítulos, entre los cuales están gestión de residuos, transporte, recomendaciones para que la gente tuviera su vivienda, pero los principales fueron las medidas de bioseguridad y los protocolos de limpieza y desinfección. Digamos que en esos dos protocolos fue donde Macro incluyó los requerimientos del crédito. En el primer capítulo, en las medidas de bioseguridad, entonces tenemos que Macro ya definió los protocolos como lavado de manos, uso de elementos de protección personal, el distanciamiento social y medición de temperatura, que era uno de los grandes requerimientos que nos pedían en el crédito. Aquí les muestro, bueno, aquí una parte también súper importante para la que les interese la selección de este, la ejecución de este crédito, y es que Macro utilizó el alcohol glicerinado como desinfectante. Esto es uno de los requerimientos importantes de este crédito y este desinfectante cumple con las recomendaciones de la OMS y además cumple con los requisitos de la EPA, digamos para que lo tengan muy presente. Dentro de las medidas de bioseguridad, entonces teníamos el tema de lavado de manos. Entonces Macro siempre trabajó en dos frentes. El primero es definir todos los requerimientos de tiempo de lavado, uso de desinfectantes, cada cuándo se tenían que lavar las manos. Y además, dentro del mismo protocolo, define gráficamente cómo deberían ser el lavado de manos. Digamos que Macro, además de la capacitación que les daba en sitio a su staff, también el staff tenía la posibilidad de reforzar su capacitación por medio de este manual. Después, seguimos con las medidas de bioseguridad. Está el uso del tapabocas y Macro sigue atacando los dos frentes, entonces tiene una documentación donde claramente le explicaba a su staff cómo debería utilizar el tapabocas y además lo reforzaba con una capacitación presencial y de cómo se debería utilizar y disponer estos tapabocas también dentro del manual. Y lo mismo pasa con, digamos, estos son varios ejemplos con la máscara y antifluidos de cómo se debería utilizar, cómo se debería disponer y una explicación paso a paso de cómo se debería colocar esta mascarilla. Aquí le voy a dar la palabra a Katherine, que pues ya es la líder en este tema, que nos va a contar un poco cómo fue la implementación de estos protocolos en Macro, que nos cuenta un poquito de cómo el staff acogió el uso de estas mascarillas, de lavado de manos y también cómo lo acogieron los clientes. Sí, Lucas, buenos días para todos. Para nosotros como organización era muy importante garantizar que fuera una operación sana y sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Para eso nosotros nos enfocamos en dos frentes. En el primero, desde el punto de vista técnico de la selección, garantizar que los estándares se cumplieran respecto a la selección de los elementos de protección personal que íbamos a suministrar a nuestros empleados. Desde las mascarillas de antifluidos, los tapabocas que estábamos suministrando, eso fue uno de los principales retos. Ya una vez nosotros contábamos con los elementos, el segundo paso fue involucrar a los trabajadores en el proceso de capacitación y formación. Para esto nosotros lo hicimos apoyados en nuestros protocolos de bioseguridad, pero siempre buscamos que ellos lo hicieran vivencial y los involucraran y fueran parte de su día a día en la operación. Para garantizar que siempre ellos tuvieran interiorizado ese proceso y ese uso de los elementos de protección personal y el posterior proceso de limpieza y desinfección que debían aplicar a esos elementos de protección personal. Entonces, eso fue muy importante. En la fase inicial nosotros suministramos unos tapabocas quirúrgicos, los cuales eran desechables. También fue muy importante para nosotros garantizar que los trabajadores supieran cómo hacer la adecuada disposición de los residuos. No solamente que nosotros los suministráramos y no supieran qué hacer, sino fue involucrarlos a ellos desde el suministro, la capacitación, el proceso de selección desde el punto de vista técnico y ya posteriormente cómo era que se hacía la adecuada disposición de estos residuos y la limpieza y desinfección de los cuales no eran desechables como en el tema de la mascarilla antifluidos. Entonces, eso fue uno de los pasos muy importantes y que fue algo muy exitoso en nuestro protocolo de bioseguridad. Lograr esa interiorización de lo que teníamos como tal escrito en el documento. Listo. Muchas gracias, Katherine. Entonces, después seguimos dentro de este mismo capítulo de medidas de bioseguridad. Aquí ya Macro empezó a dividirlo en dos frentes. El frente de su staff y el frente de los clientes. Porque entonces aquí ahora estamos hablando del distanciamiento físico. Por ejemplo, aquí en la imagen de abajo podemos ver los protocolos que Macro empezó a implementar dentro de sus casinos de cómo debería alimentarse las personas con distanciamiento social, definiendo horario, definiendo el límite de ocupación para con los espacios. Y después también enfrentaba el tema del distanciamiento físico con el tema de los clientes. Entonces, generó un protocolo diferente donde tendría que haber señalización en el suelo, medición del aforo de las tiendas para poder siempre garantizar un adecuado distanciamiento social. Y en los cuales también definían unas políticas de cómo recordaban a los clientes por medio de anuncios de que deberían mantener el distanciamiento físico. Y lo mismo con el tema de la toma de temperatura corporal. También atacaron dos frentes. El tema de los protocolos internos con sus trabajadores, de cómo debería ser el ingreso de los trabajadores con la toma de temperatura. En dado caso de que un cliente pues tuviera, que un trabajador tuviera temperatura alta, pues sería devuelto a su hogar y les haría un seguimiento constante. Y también definían los protocolos de toma de temperatura para los clientes. Entonces, también que, o sea, si llegaban con temperatura alta, también tendrían que no permitirles el ingreso a la tienda. Y aquí también, pues, Caterine nos va a compartir su experiencia con respecto al manejo de clientes, de cuál fue su experiencia respecto al tema de temperatura corporal, cómo se han manejado con el tema del distanciamiento físico. De pronto, también alguna experiencia que nos quieras contar en el staff con el manejo de los casinos y demás. Sí, bueno, también fue, como les mencionaba, un proceso de generación de cultura de cambio. Todos estamos acostumbrados a nuestra hora del almuerzo. Lo más que veníamos manejando era querer compartir con nuestros compañeros. Y fue un proceso en el que tuvimos que involucrar a toda la organización, tanto trabajadores como las personas que están externas a nuestra organización como mercaderistas con las que compartimos instalaciones. Entonces, para eso, utilizamos señalización visual, el proceso de capacitación, generamos también unas barreras de limitación, señalización al interior de los casinos para nosotros lograr que las personas tuvieran unos lugares para que pudieran descansar, pero a la vez estar protegidos y seguros. Sumado eso a las rutinas de limpieza y desinfección que nosotros desarrollamos para los lugares donde ellos compartían sus almuerzos. Entonces, en ocasiones tuvimos que generar más espacios de alimentación, adquirir algunas instalaciones adicionales, mesas adicionales, hornos microondas, sillas, porque los espacios que teníamos diseñados inicialmente estaban hechos para que se diera una hora de almuerzo de la alimentación compartida. Entonces, fue entrar a evaluar como compañía esa redistribución de espacios, esa generación de horarios para garantizar que siempre tuviéramos cumplimiento de las medidas de seguridad. Y con los clientes fue un proceso un poco más difícil en el tema de medición de temperaturas. Ustedes saben que las redes sociales en ocasiones nos juegan desinformación. Entonces, en ocasiones teníamos resistencia a la toma de temperatura, al suministro de información. Cuando nosotros hacíamos una, hacemos una verificación de información del estado de salud de clientes y de trabajadores en el tema de los clientes, en ocasiones había un poco de resistencia al suministro de la información, a la medición de temperatura, pero nosotros contábamos con una capacitación al personal que teníamos desde el ingreso de la entrada que nos facilitaba esa toma de conciencia a nuestros clientes y ver que era un beneficio mutuo, era un beneficio que estábamos cuidando la salud de ellos, la seguridad, garantizando que las personas que estaban al interior contaran con unas condiciones de salud adecuadas para permitir el ingreso de todos a la organización o a nuestras tiendas. Entonces, eso fue la manera como nosotros lo abordamos. Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del segundo capítulo, digamos que abordó el crédito, que fue los protocolos de limpieza y desinfección, en los cuales se definían los requerimientos para la limpieza de equipos electrónicos, salas de ventas, carritos de mercado, puntos de pago y delivery. Aquí también, como ya lo mencionó un poco Katherine, se implementaron nuevos, nueva programación y protocolos de limpieza para cada una de las superficies típicas de una tienda. También iban acompañadas con un horario específico, digamos, protocolos de limpieza de los equipos, cada cuánto se debería hacer, si eran superficies de alto contacto, también debería hacerse más seguido. También se hizo un alto protocolo y creo que fue una de las cosas que más se preocupó Macro por sus clientes era cómo se iba a hacer la desinfección de los carritos de mercado. Recuerdo que para Macro Prado que estuvimos en ese proceso que nos tocó justo ahí la construcción, fue una lluvia de cómo podríamos garantizar la real desinfección de estos carritos de mercado y finalmente se ve representada en este protocolo final. Y bueno, también tenemos, mostramos acá un poco de otras superficies típicas de alto contacto de cómo es los protocolos de desinfección de baños que también se incrementaron mucho. Inicialmente pues había una restricción de uso de baños que también tenía que ser con distanciamiento social, pero pues también se implementaron altos estándares de limpieza y también otro punto que uno no tiende a pensar mucho el tema de las cajas, que el tema de las cajas es una zona de muy alto contacto, también se, hasta se definió cómo se iba a limpiar el dataphone. Entonces, fueron unas, un esfuerzo muy grande de la organización pues para poder cumplir digamos con los requerimientos del crédito que estaba alineado con esto y también para poder garantizar la salud de su staff y de sus clientes. Y aquí pues también le doy nuevamente la palabra a Catherine para que nos cuente un poquito su experiencia en la implementación de estos protocolos de limpieza que sé que fue duro para el personal de limpieza y también para su propio staff. Sí, así es, Lucas. Nosotros como empresa del sector retail tenemos unos estándares de limpieza y desinfección altos, pero esta llegada inesperada de este virus pues hizo que nosotros reevaluáramos e hiciéramos unos procesos de limpieza y desinfección mucho más detallados y exhaustivos de lo que veníamos nosotros acostumbrados a implementar. Entonces fue un proceso donde fue entrar a diseñar como tú lo mencionabas desde cada uno de los puntos de vista puntos de mayor contacto evaluar cada una de las superficies tanto de cara a nuestros clientes como que están al interior de nuestra organización el área de bodegaje el área de recibo de mercancía o sea desde el mismo momento que ingresaba la mercancía a nuestra tienda cómo era la manipulación cómo era ese proceso de recepción para garantizar nuestros estándares de limpieza y desinfección. Entonces sí fue un proceso muy arduo en el que tuvimos que involucrar a nuestros colaboradores a todo el staff de la tienda al personal de limpieza y desinfección para que nosotros pudiéramos garantizar esos estándares en cada una de las fases y cada uno de los equipos y herramientas que están involucradas en nuestra organización. Algo muy satisfactorio que nosotros tuvimos como organización fue que se incrementó en gran medida el número de visitas que nosotros recibimos por parte de los entes reguladores entonces tuvimos muchas visitas de las alcaldías de las secretarías de salud y tuvimos visitas favorables donde tuvimos la validación de nuestros protocolos y nuestros estándares a la organización de cara a nuestros clientes y de cara también a los colaboradores debido a las medidas que nosotros veníamos implementando. Entonces eso es algo muy satisfactorio y que nos daba la tranquilidad que era una operación sana sostenible de cara a nuestros trabajadores y de cara a nuestros clientes también. Listo muchas gracias nada ya con esto pues llegamos al final de nuestra presentación esperamos haber sido poderles brindar la información suficiente para que ustedes puedan aplicar este tipo de créditos también queríamos socializarles que el macro que está todavía en precios de certificación pero ya recibimos la aprobación de este crédito entonces ya es la segunda tienda en tener este reconocimiento y nada pues no sé si tengan algunas preguntas que le quieran hacer a algunos de los miembros del equipo quedamos atentos. Bueno muchísimas gracias a nuestro gran grupo de expositores si nos han llegado ya algunas preguntas al box de preguntas igual aprovecho para que de pronto los que ingresaron un poquito después de que les comentaba las preguntas nos las pueden ir dejando en el box de preguntas del panel del GoToWebinar y ya es el momento de socializarlas entonces Darwin Vera nos escribió pero creo que se tuvo que desconectar él está conectado desde Caracas Venezuela donde dice que pues le gustaría entrar en contacto para impulsar estas operaciones en macro Venezuela y pues también extiende una gran felicitación al equipo de Colombia por tan buena exposición y pues por todo el trabajo que se ha hecho entonces pues ya luego les compartiré el dato de Darwin porque ya no lo veo conectado para que de pronto internamente puedan aprovechar esa gran sinergia que puede existir y tenemos otra pregunta acá de Julián que nos dice buen día me gustaría saber si se ha establecido el costo porcentual aproximado que estos nuevos procesos y protocolos conllevan o mensual o por persona o alguna guía yo sé que tenemos esos datos pero Kate Kate les puede dar más la cifra cercana y aproximada de esos incrementos porque claramente pues es un adicional en la operación no, en este momento no tengo el dato exacto a la mano pero sí fue inicialmente un incremento significativo en nuestra operación no tengo acá el dato a la mano pero creo que nosotros podríamos de alguna manera hacerlo hacerlo llegar pero nosotros contamos con unos aliados que eso nos ayudó en gran manera a manejar esa contingencia entonces contamos con muy buenos aliados de proveedores de elementos de protección personal y de limpieza y desinfección entonces creo que podríamos hacer llegar a la información en porcentaje sí yo creo que aquí algo importante a tener en cuenta es que al hacerlo nosotros no solamente para una tienda sino para absolutamente todas pues también hay un poder de negociación que nos ayuda a manejar buenos precios para todo para limpieza y desinfección para los servicios para alimentos de protección personal también haber pasado de esos tapabocas desechables a los tapabocas reutilizables que igual cumplen con estándares entonces importante también tener en cuenta eso esa negociación que se pueda hacer en volumen aplicándolo a toda la organización Perfecto muchas gracias de momento no tengo que me hayan escrito más respuestas por acá no sé si quizás alguno de los asistentes está escribiendo pero mientras tanto quisiera aprovechar este espacio para cederle a cada uno de pronto la palabra y nos dejen como un mensaje también final de pronto de todos estos retos o de estas lecciones aprendidas para que también digamos que todo este conocimiento sea replicable y también pues animar a nuestra audiencia a trabajar en estos temas entonces no sé de pronto quién quisiera empezar y compartirnos estas frases finales si quieren arranco yo creo que la gran digamos creo que la gran noticia para macro y con respecto al tema de la pandemia cuando llegó pues que todo fue inesperado y es que gracias a LID digamos gracias a lo que ellos ya venían implementando con sus políticas de limpieza eso les permitió realmente hacer frente a la pandemia de una forma más fácil entre comillas ya vemos lo fácil pues porque fue un reto para todos pero sí tenía unas políticas ya implementadas que les permitió hacer frente a ese tipo de circunstancias entonces creo que ese es el principal mensaje empezar a implementar todas estas políticas ser conscientes de que esto no solo impacta al ser humano sino también al planeta sino que también puede servir para hacerle frente a futuros retos entonces pienso que esa es mi primera reflexión que si no hubiera sido por ese esfuerzo la organización hubiera sido muy complejo porque realmente los requerimientos del crédito son muy exigentes pero pues eso nos permitió dar ese paso adelante bueno si quieren yo quiero seguir y también es como un mensaje para animar a todos a que vean en LIT una gran oportunidad de de un negocio o de estrategia dentro del negocio o sea realmente esto le aporta un montón a la organización y pues como ya lo dijo Lucas ustedes vieron que esto pues nos permitió enfrentar estos retos y poder conseguir la certificación pues del crédito mucho más fácil dentro de todos los retos que esto conlleva en sí entonces realmente es animarlos a que vean en LIT una oportunidad y y que si se ven los se ven los beneficios y se recogen frutos de hacer este esfuerzo esfuerzo por la certificación LIT entonces animarlos a hacerlo porque creo que económicamente vemos que hay un retorno pero pues también vemos el tema de cuidado a la salud de las personas que de pronto a veces está un poco aislado y realmente es un componente fundamental dentro de LIT en temas también de reconversión de aire nosotros a veces no somos muy conscientes de la contaminación del aire que hay internamente dentro de los edificios y pues bueno LIT también dentro de la certificación le apunta mucho a garantizar una calidad del aire entonces como también ya esto se empieza a unir con el tema de COVID Bueno y yo creo que también invitarlos a asumir este nuevo reto de manera interdisciplinaria nosotros estamos acá de frente a ustedes pero para asumir este reto fue realmente un equipo interdisciplinario que estuvimos trabajando todos de la mano o sea hubo personas que son expertas en todo el tema de operaciones compañeros del área de calidad o sea hay un equipo muy grande que nos ayuda a nosotros a implementar las mejores prácticas y ver la forma de llevar a cabo todos estos protocolos de manera sostenible y sin generar impacto para nuestra organización entonces es muy importante eso del equipo que ustedes tengan y sus organizaciones que los involucren y cada uno va a tener algo que aportar desde su desde su pilar y desde su conocimiento eso es algo muy importante que nosotros tuvimos como organización y fue un reto muy grande donde tuvimos mesas de trabajo que nos permitió desarrollar todo este protocolo de manera exitosa y pues que aún hoy en día sigue generando cambios a nivel normativo sigue generando nuevos retos porque nada nada está escrito y todo sigue cambiando pero que nos ha permitido como organización seguir adaptándonos y seguir asumiendo este reto de manera asertiva entonces eso es mi llamada gracias muchas gracias pues desde el GBCI es básicamente reafirmar ese compromiso de cada vez generar más recursos educativos y de salud y de confort y de seguridad que son aplicables para todos o sea Macro lo está demostrando que se puede hacer en tiendas certificadas desde que fueron planeadas así como en una tienda como en la de Tunja que lo que hicieron fue implementar la guía de edificaciones existentes y que también les puede funcionar y lo otro es que también todos estos recursos son para edificaciones que apenas están empezando pero que seguramente va a validar y va a aportar en los procesos de bioseguridad que ya están implementando entonces simplemente alinear y que sea verificable que ustedes lo que están haciendo lo están haciendo bien y que se alinea obviamente con las autoridades locales entonces desde la alianza con el consejo lo que buscamos es que ustedes tengan todos estos recursos a la mano y los puedan utilizar implementar y generar espacios cada vez más seguros en donde la gente se sienta confiada y tranquila de reingresar muchísimas gracias nuevamente y seguimos en contacto claro que sí muchísimas gracias a todos aquí también de parte de la audiencia tengo un mensaje donde Diego nos indica que le gustaría animar a todos los consultores que trabajan en diferentes proyectos de sostenibilidad a ver este tipo de herramientas y el sistema de certificación como una gran oportunidad para reaccionar rápidamente y hacerle ver a los clientes que más que un sello para el proyecto es una forma de adecuarse a las circunstancias y hacer mejores edificios para todos siempre recordando que sostenibilidad es el balance entre people profit planet también mencionar que la cantidad de créditos piloto que tiene el sistema de certificación es muy grande y hay varios que pueden servir para destacar estrategias realmente innovadoras y destacables en algunos proyectos y no solo mantenernos con los mismos créditos de siempre muchas gracias Diego también por tu aporte y por acá también nos están agradeciendo Juan Jorge pues muchas gracias por compartir la experiencia y bueno listo con eso yo creo que hemos finalizado este webinar muchísimas gracias a ustedes Lucas Rosemary María Alexandra Katherine y a todos nuestros asistentes por conectarse recuerden que este webinar va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube por si acaso quieren también compartirlo bienvenido toda esta difusión la agradecemos también entonces que pasen un feliz día para todos y recuerden conectarse a nuestros próximos viernes de soluciones sostenibles muchas gracias feliz viernes para todos chao chao a todos